En Ecuador, Colombia y Argentina con su radiante y fervor, niños cantan con amor, navidad es su canción, costumbres que brillan, novena que respladece, las posadas suenan, en las calles la fe crece, Montanita Beach quema el viejo año, relasa el fulgor, con risas y danzas dan la bienvenida al amor, en Latinoamérica por doquier celebramos con placer, la navidad nos une en un abrazo de fe, niños cantan con risas en armonía, Navidad, época de alegría, niños cantando risas en armonía, navidad, época de alegría, En México y Argentina las posadas se celebran, aguinaldos en la mano, la esperanza se revela, en Perú se escucha la mesa de gallo rezar, con la cena en la mesa la familia se va a encantar, Desde Venezuela hasta Puerto Rico, con fuegos artificiales, un hermoso tributo, en cada rincón, la paz florece, la navidad nos enseña lo que en el corazón permanece, Quemando los viejos mirándose al cielo, con esperanza y anhelo, renace el consuelo, niños danzando con eco, En este rap, en este rap navideño, animaditos y ballenazo, canto de buen tercipleo, en Latinoamérica por doquier celebramos con placer, La navidad nos une en un abrazo de fe, niños cantando risas en armonía, navidad, época de alegría, Niños cantando risas en armonía, navidad, época de alegría, Colombia brilla en amor, fervor, pesebre, novena, canto y sabor, manjarranco y buñalos en el hogar, Comparten risas en navidad, felicidad, en calida feria, despierta el corazón, del 25 al 30, en cada rincón, Pintan las calles con luces y color, la alegría se desborda en esta canción, Que la navidad sea, un regalo de vida, con caracoles que cantan, y pajaritos en libertad, El nacimiento de niños, nuestra vecina, feliz navidad, en esta armonía, feliz navidad, en esta armonía, Saludando amiguitos, a Domingo, a Joel, a Deníder y a Anuel, a Ángelberto, a Mesías y a Wilmer también, En esta canción de navidad, con alegría, un saludo especial, su amistad nos guía. Saludando amiguitos, a Domingo, 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 a Doming